Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su canal de Tirando el Río, yo soy Adán Sánchez. En esta ocasión me acompaña de este lado mi esposa, Selena Franco. Y como pueden observar, me encuentro de nueva cuenta en este precioso lago que ya tenía mucho tiempo cerrado. Ahorita les platico la historia mientras pescamos y todo. Me dieron un permiso especial, por así decirlo, ahorita les cuento bien, 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 para volver a venir a pescar aquí por última vez. Por última vez, tristemente, va a ser así. Lo más seguro es que vaya a ser así, entonces vamos a tratar de aprovechar esta bonita tarde a ver qué ha pasado con las lobinas, porque ya tiene mucho tiempo cerrado este lugar, antiguamente conocido como el Circuito La Ilusión, que era una pista de ciclismo, tenía este laguito de pesca, nosotros tuvimos un tiempo aquí en nuestro negocio, rentábamos kayaks y todo, y por esa razón me dieron permiso de venir, porque el lugar sigue cerrado. No hay acceso al público, pero bueno, vamos a ver qué ha pasado con las lobinas todo este tiempo, a ver si logramos pescar. Ahorita me sorprende que Selena no haya sacado, porque en aquel entonces había muchos peces, y era muy fácil pescar, entonces vamos a ver qué ha pasado. Vamos a estar tirando de orilla, y pues bueno, ya me están comiendo las ansias, así que nos vemos, vamos a empezar a tirar, vamos a ver cómo nos va hoy. Bye. Bueno amigos, vamos a hacer los primeros castellos, voy a tirar ahorita un drop shot, con este Curly Tail de Miyagi Bates, un color pumpkin blue, vamos a ver si tenemos suerte, les recuerdo que este laguito está infestado de una especie de hidrila, no sé si sea hidrila tal cual, pero hay hierba en el fondo, y pues bueno, a ver si no atoramos el drop shot. Vamos a intentar pescar con este, y si no ahorita vemos esplicho o algo que se atore menos. Probablemente ustedes no las vean, pero aquí nos están pasando las lobinas, enfrente, se nos quedan viendo, yo creo que ya tienen rato de no ver gente. Y aquí enfrente mío está una lobina, y se fue detrás del Tiny, pero no le alcanzó a atacar. Ahí está, se me fue, literal, enfrente, enfrente, aquí la vi donde atacó y todo. Mira, acá hay otra, acá hay otra, mira. Mira, mira, chiqui, 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 ah, esa huyó del Tiny, a esta güey no le gustó. A ver, vamos a probar en la sombra, vamos a calar aquí en la sombra, a ver si están ahí refugiadas. Y ya traía una, a lo mejor estaba pequeña, nomás me movió la línea, pero no, no la clavé. La intención va a ser, ver de qué tamaño están saliendo las lobinas, porque anteriormente eran lobinas muy pequeñas, lo que salían aquí en promedio de 10, 11 pulgadas, era raro sacar una lobina de 14, 15 pulgadas, están muy pequeñas, pero ya tienen, les digo, más de un año su errado este lugar, y quizás hayan tenido oportunidad de engordarse un poquito. Está ingue su mecha, no las estoy clavando, qué pedo. ¡Ay, la soptó! Voy por un curro, a ver si con el curro se clavan bien, porque no se me está enganchando con el méndigo Tiny. Estoy viendo una lobina de buen tamaño ya, y voy a tirar ahorita con este curricancito, que justamente me lo había encontrado hace mucho tiempo aquí, colgado de un árbol en este laguito. Vamos a ver si nos da algo. ¡Ah, miren! Acabo de ver un popper ahí, colgado en el árbol. Va a estar medio difícil rescatarlo, pero no tengo muchos poppers, va a valer la pena hacerle el intento, a lo mejor con una caña lo alcanzo. Vamos a probar. ¡Hijo de su mecha, se me hace que no llego! ¡Y me falta! ¡Ah, era! ¡Ira nomás! ¡Ira nomás! ¡Ira nomás! ¡Chuy, chu, ya tenemos otro popper! ¿Y con qué lo pescamos? Con el Baby M. Crowd de Miyagi a huevo. Que por cierto, vamos a probarlo. Lo traigo en Splitshot. Vamos a ver si nos da algo. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Sale a la primera! ¡Vengase, chiquilla! Con el Baby M. Crowd del Miyagi Baits. ¡Miren nomás! En Splitshot. Se deja ver ya la primera, por fin. Y ahora sí, bien clavadita con este anzuelo Trocar 1.0. Y pues bueno, de un tamaño promedio. La verdad es que está pequeñita, está muy bonita. Y por lo que veo, bien sanita. Bien apestecita la engraciada. Vamos a regresarla, chiquita a ella. ¡Vámonos, bebé! La agüita, gracias. Vamos a lo mejor a movernos para la zona de enfrente. Yo me acuerdo que aquel lado estaba muy bueno. Vamos a ver si hay algo aquí entre las ramas de este arbolito. ¡Venga! Sí había, sí había, pero no las estoy clavando. ¡Venga! ¡Venga! Siente al menos bueno, al menos que traiga mucha hierba. Ah, no sé. Estaba entre las llaves. Ya, 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 ya. No, 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 no. Me acuerdo, este punto estaba bruto. Miren, salió el puro mendigo. ¿Qué pasó aquí? Quedó el puro plomado. Se fue con todo el anzuelo. Según yo, me picó algo. Pero yo creo que se me talló la línea. Y terminó por romperse. Ni hablar. Una pequeñita. Un pequeño look. Nunca falla. Aquí seguimos. Fíjense que nunca me había tocado pescar este laguito así de tardeada. Y está chido. Está chido. Nomás que ya se está llenando de mosquitos. A ver cuánto aguanta Selena antes de que diga. Vamos a seguirle a ver si salen. Pues aproveché que la reventé para poder cambiar de señuelo. Puse este suelito way gap chiquitito. Y puse un lynch. No, perdón. Un lich. Se llama lich. Como santijuela. En color morning down. También de Miyagi Bates. Vamos a probar ahora con este. Le cambié también el plomo un poquito más pequeño. Para ver si hace la diferencia. Venga, su madre. Aquí tengo dos en frente mío. A ver, chiquiringas. ¿Van a querer? ¿Van a querer? Creo que este color no. No, no va a ser el bueno el día de hoy. Y ahorita que ya falta un poco de luz. Lo voy a cambiar. Segunda, igual con Tiny Flux. Ay, mendriga. Ya se acá te es. La tercera del lago Ness. Sí. Qué chula. ¿Estás con el Tiny? Con el Tiny, pero tengo una. Ah, o sea, traes un jikhet, pero no es el Tiny. Sí. Es como otro tipo Tiny de diferente. Está bien. Muy bonito, muy bonita. También chiquirrines. ¿Todas han sacado de ese tamaño o las han sacado de ese tamaño? Pues, luego, luego. A lo que te cruje, chancha. Yo quiero una tilapia, pero bueno. Quiero una tilapia. Seguramente. Ocupas lombriz viva para la tilapia. Un blue guillet, ¿no? Se me hace que no hay blue guillet aquí. Nunca me he tocado sacar. Chopas. Bueno, anda, ya cambié de color. Y miren, aquí se va a venir la lubina. Aquí se viene. Cantadita. Mira, nomás se la pongo. Se la acomodo. Digo, no la estoy viendo porque ya el reflejo del agua no me lo permite, pero... Pero la siento. Siento su ki. Venga. Jardó el cambio de color de la lich. Fíjense que este era un color como smoke. Como un tipo transparente, pero... Estaba junto con otros plásticos de otro color y se pintó un poquito. Y agarró como un colorcito medio rojizo, curiosito, medio cafezoso. Pero bueno, les gustó. Al menos a esta gordilla, apestosa. Ah, chunga. Madre, qué chulada. Vamos, bebé. No, hombre, qué triste razón. Me acabo de dar cuenta que traía la cámara apagada. Acabo de sacar la más buena hasta ahorita, que no es un monstruo. Pero sí era la mejorcita. Igual con el lich, pero bueno. Según yo iba a apagar la cámara y ya me di cuenta que la acabo de prender. Entonces, la traía apagada. Ahí está. Venga. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga esa chiquiringa. Vámonos. Otra con el lich. Honestamente, ya no las estoy contando. Yo creo que hay unas... Seis o siete. Pero bueno, están saliendo pura chiquinada. Ahí está. Otra bonita. Con el lich. Ahorita, a la vuelta. Estoy tirando de lado hacia esas ramitas que se ven ahí en el fondo. Ahí es donde saqué ahorita la medio buena. Y esta. Y pues está complicado tirar porque, pues, como pueden ver, está en todas las ramas arriba. No está fácil. Me atacaron. Ya este lich ya está a punto de chispar. Ya tiene varios ataques. Ya se va a partir. Yo creo que aguanta uno más. Uno más. A huevo. Solo se ve la línea donde se empieza a correr. Y mócatelas. Ya sabes dónde dar el hook set. Está muy bonita. Amarillita esta salió. La lobina dorada. Fíjense que le tuve que cambiar el lich. Porque ya se me había destruido. Volví a poner el Baby M. Crow. En este Green Pumpkin que trae las tenacitas pintadas. Yo se las pinté con Colorfish. Y bueno, otra pequeñita. Fíjense que esta sí trae aquí unas anijuelitas en la cola. Voy a tratar de quitárselas. Delichos. Al agua. Y la salihuela. Afuera. Y la perdí. Qué chula es ver la línea. En chinga. Antes de darle el hook set. No ocupa sentir el tap tap. Muy bien Chucky. Ya se que este otra. También chiquirrin. Están saliendo del mismo tamaño. La cuarta. La cuarta, la cuarta. Muy bien. Pues ya sabe. Ya se sabe los pasos. Aquí va. Hierro. Bueno amigos. Si se me había pasado comentarles. Qué fue lo que pasó con este laguito. A lo que yo tengo entendido. Por qué fue que los cerraron. Es que los dueños que tengo entendido que es multimedios. Los dueños de toda esta propiedad. No nada más de laguito. No sé si vendieron o si ellos mismos. Pero está el rumor de que van a fraccionar todo este terreno. Entonces van a construir un fraccionamiento. Por eso es que lo van a... Lo cerraron para... Pues no sé. Digo tampoco. No es como que ya estén construyendo ni nada. Pero pues ya no dejaron tampoco acceso. No me crean mucho. Digo eso es lo que yo he escuchado. Puede que sea verdad. Puede que sea mentira. Pero así están las cosas. Ya no dejaron la entrada. Me dijeron que ya no va a estar abierto al público. Única y exclusivamente. Fue como un favor. Venir por última vez. Esperemos que sea mentira. Y nos vuelvan más adelante. Dejar entrar y estaría chido entrar en el kayak. Esta vez me dijeron que no. Pero... Pues bueno. Le haremos la lucha más adelante como no. Pero pues sí. Lastimosamente ya... Ya no es una opción. A menos de que lo fraccionen. Y te compres una casa aquí. Pues bueno. Ya vas a tener este laguito. Para ti solito. Venga. 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 Bien entregadita la muchacha. Como dice mi compa Rafa. Saludito Rafa. Ahí está otra pequeñita. Vámonos. Vámonos. Baby M. Crow. Vamos a meterla más por allá. Últimos tiros recitados. Porque ya se nos está oscureciendo aquí la casa. Y no sabemos hasta qué hora nos vayan a dar permiso de estar aquí. Así que... Para no tener problemas. Y tener la posibilidad de... De que quizás nos dejen volver a venir en un futuro. Pues bueno. Nos vamos temprano. Vamos a hacer unos dos, tres tiros más. A ver si enganchamos algo. Y cierro. Bueno amigos. Como pueden ver. Ya falta aquí. No. De hecho en el celular se ve chido. Pero no. Ya está oscuro. Este. Así que ya nos vamos. Ya nos vamos. La verdad. Bien contento de poder haber vuelto a este laguito. Bien contento de haberlo conocido. De haberlo pescado muchas veces. Tuvimos buenas aventuras aquí. Varias veces. Y pues bueno. Lástima lo que le pasó al lago. Este. Ojalá y se arrepientan. Y no fraccionen. Y vuelvan a abrirlo. Aquí. Porque la verdad. Es que es una. Cosa muy bonita. Un potencial enorme. En cuanto al turismo. Tanto para el ciclismo. No nada más para la pesca. Y pues bueno. Esperemos. Y las cosas cambien adelante. Pero y si no. Pues bueno. Me voy bien contento. De todos modos. Racita. Este. Espero les haya gustado el video. No salieron lovinas grandes. Me hubiera gustado venir en el kayak. Pero no se pudo. Así que ni modo. Pero bueno. Nos divertimos. Chido. 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 Y nos estamos viendo ya en el siguiente video. Así que cuídense. Ya nos vamos. Nos vamos en el próximo. En el episodio número 100. Esperemos que se ponga bueno el episodio 100. Voy a ver. No sé todavía qué voy a hacer. Espero traer un muy buen video. Para ese. Para conmemorar los 100 episodios de Tirando al Rey. Nos vemos Racita. Cuídense. Bye.